hola hola te doy la más cordial bienvenida a mi canal esperando que te encuentres muy bien en esta ocasión te traigo el tutorial paso a paso de este gorrito fresa está muy bonito y me encanta como quedó yo estoy utilizando este hilo crochet lo puedes utilizar tú y cualquier de cualquier material yo estoy utilizando este color amarillo color rojo y color verde también estoy utilizando una aguja metálica de 6 y también estaré utilizando una aguja número 3 por supuesto como siempre usamos nuestra aguja lanera y nuestra tijera sin nada más que agregarte espero que te guste y que puedas entenderle muy bien a este tutorial siempre sabes que estamos a la orden mira qué lindo me encanta empecemos comenzaremos realizando un anillo mágico y subiremos con tres cadenas y empezaremos a realizar 11 puntos altos con la cadena serían un total de 12 puntos altos he terminado aquí mis 12 puntos altos cierro nuestro anillo mágico y subiremos con la cadena serían un total de 12 puntos altos el tercero y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena vamos a subir con tres cadenas Y empezaremos a realizar en ese mismo punto un aumento Entonces empezaremos a realizar aumentos en toda la vuelta En todos los puntos, puntos aumentos Vamos realizando aumentos en cada punto Vamos a jalar hilo Y vamos a estar realizando un punto deslizado al terminar en la tercera cadena Hemos terminado y subiremos con tres cadenas Y vamos a realizar punto alto, aumento Un punto alto Un aumento Y así trabajaremos esta vuelta, un punto alto o un aumento Aquí ya he terminado la vuelta, de igual forma cierro con un punto deslizado en la tercera cadena Y subiré con tres cadenas En ese mismo punto de las cadenas voy a realizar un aumento Y haré dos puntos altos, un aumento Dos puntos altos, un aumento Y esa será nuestra secuencia de esta vuelta Dos puntos altos y un aumento Dos puntos altos y un aumento He terminado mi vuelta Subiré con tres cadenas Y haré dos puntos más que serían tres en total contando la cadena Y en el siguiente haré punto aumento Entonces nuestra secuencia de esta vuelta será Tres puntos altos, un aumento Tres puntos altos, un aumento He terminado aquí Y cierro con punto deslizado Vamos a subir con tres cadenas Y en el siguiente punto haremos un punto alto Y en el siguiente un aumento Y realizaremos cuatro puntos altos Uno Dos Tres Tres Cuatro Y nuestro aumento Esa será nuestra secuencia Cuatro puntos altos, un aumento Cuatro puntos altos, un aumento Aquí voy finalizando con mi aumento Y hago mis últimos dos puntos altos Que nos correspondían para poder terminar esta vuelta Cerramos con punto deslizado en la tercera cadena Comenzaremos a realizar de nuevo tres cadenas Y haremos Sería el primer punto Sería el dos Tres Cuatro Y cinco puntos altos Y nuestro aumento Esa será nuestra secuencia de esta vuelta Cinco puntos altos Aumento Cinco puntos altos Aumento Seguí trabajando hasta llegar Aquí Ya cerré con un punto deslizado Subo tres cadenas Y vamos a realizar Uno Dos Tres Y un aumento Nuestra secuencia de esta vuelta Serán Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis puntos altos Y un aumento Esa sería nuestra secuencia Seis puntos altos Y un aumento Seis puntos altos Y un aumento Así vamos a realizar Toda esta vuelta Aquí yo ya realicé Mi aumento Y vamos a terminar Con los últimos Tres puntos altos Uno Dos Y tres Cerramos con punto deslizado En la tercera cadena Y subimos Bueno Vamos a ver Cómo vamos Aquí Nuestra ruedita Nuestra coronilla Está midiendo Aproximadamente 12 centímetros Y medio Tiene que medir De 16 centímetros A 17 centímetros Y medio Todo dependerá De la clase de hilo Que tú estés utilizando Subimos con tres cadenas En esta vuelta Y vamos a realizar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete puntos altos Y nuestro aumento Esa es la secuencia De esta vuelta Siete puntos altos Aumento Siete puntos altos Aumento Así vamos a estar trabajando Esta vuelta Te veo al finalizar He finalizado Y he cerrado Con punto deslizado En la tercera cadena Y nuestra siguiente vuelta Serán Tres cadenas Haremos Nuestras tres cadenas Recuerda que siempre Es nuestro primer punto Entonces Dos Tres Y cuatro puntos altos Y realizaremos Un aumento Y nuestra secuencia De esta vuelta Será Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho puntos altos Y nuestro aumento Esa es la secuencia Ocho puntos altos Aumento Te veo al final Aquí terminé Mi punto alto Voy a realizar Mis últimos Cuatro puntos altos Uno Dos Tres Y cuatro Realizamos un punto deslizado En la tercera cadena Y listo Este nos está midiendo Ahorita Vamos a ver Quince y medio Aún nos hace falta Un poco más En esta vuelta Siguiente Entonces Realizaremos Tres cadenas Y empezaremos A realizar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve puntos altos Y mi aumento Yo creo que me pasé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Sí Y mi aumento Esa será Nuestra secuencia Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Y mi aumento Hace Hace Así Toda la secuencia En toda la vuelta He cerrado con punto deslizado En la tercera cadena Y realizaré Tres cadenas De inicio Y empezamos Uno Dos Tres 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 Cuatro Cinco Seis Perdón Son cinco Y aumento Y ahora sí Empiezas a hacer Uno Dos Tres Tres Cuatro Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y nuestro aumento Esa será nuestra secuencia Diez puntos altos Aumento en toda la vuelta He terminado Mis diez puntos altos Y mis aumentos Y realizaré Mis últimos Cinco puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cerramos siempre con punto deslizado Este nos está midiendo ya Diecisiete centímetros y medio Perfecto Esa es la medida que ando buscando Para mi gorrito Ahorita a continuación Lo que vamos a hacer Es ya no hacer aumentos Y vamos a empezar Con dos cadenas Punto bajo Medio alto A todo alrededor Estos sí son puntos medios altos Todo alrededor Así harás Todas las vueltas A continuación Dos cadenas Y punto medio alto Sin aumento Sin nada Hasta poder lograr El alto Deseado Para tu gorro Así harás Hasta que Te quede bien Aquí yo ya he realizado Todas las vueltas Para el alto Del gorro Y nos mide Diecinueve centímetros Y medio Este gorro Es para Adulto Bien A continuación Vamos a empezar A realizar Lo que es El vuelito Del gorro Y Vamos a hacer Lo siguiente Subimos Con dos cadenas Y vamos a realizar Un aumento Vamos a hacer Un punto medio alto Un aumento Esa será nuestra secuencia De esta vuelta Un punto medio alto Un aumento Un punto medio alto Un aumento Así vamos a terminar Toda nuestra vuelta Toda nuestra vuelta Aquí yo ya terminé Y cerré Con punto deslizado Hice dos puntos Y en esta vuelta Vamos a hacer Punto sobre punto Un punto medio alto En cada punto Eso es lo que vamos a hacer En toda esta vuelta Aquí yo ya terminé Y puse un ganchito En la primera vuelta Que empezamos a realizar El vuelo Vamos a subir Con dos cadenas Y vamos a empezar A realizar Dos puntos medios altos Un aumento Dos puntos medios altos Un aumento Esa será nuestra secuencia De esta vuelta Dos puntos medios altos Un aumento Continúa trabajando De esta manera Por toda la vuelta Aquí yo ya cerré Con mi punto deslizado Y ahora nos toca Realizar Punto sobre punto Ya no haremos Aumentos ni nada Y vamos a realizar Aproximadamente 6 centímetros De largo Entonces En esta vuelta Ya solo Empiezas a realizar Siempre Empiezas Con dos cadenas Y puntos medios Altos En cada punto Aquí yo ya he terminado Como puedes ver Yo ya realicé Todas las vueltas Correspondientes Para que me dieran Exactamente 6 centímetros De largo Entonces Lo único Que me queda Realizar aquí Es Hacer Una cadena Jalo hebra Y corto Y esa hebra La voy a esconder Y he terminado Las vueltas De ahí Ahora Con nuestro Hilo Color Amarillo Vamos a realizar Las semillitas De nuestra Fresa Y yo lo que voy a hacer Es que lo voy a utilizar Doble Para que Sea Un poco Más visibles Las semillitas Entonces Agarramos Nuestra hoja De coser Nuestra hoja Lanera Y vamos a realizar Un nudo Trata de juntarlas Bien Para que te quede Muy bonito Ahora Si Voy a cortarle El exceso Que no me salió Ahí Ahí Estamos Jalo Para que me quede Bien apretado Y no se me vaya A deshacer Y Empezaré A realizar Vas a poner Bien la cámara Por acá Mejor así Tal vez Lo miramos Un poco mejor Bueno Vamos a empezar A realizar Tienes más o menos Que calcularle Para hacer La semillita Pinchas Pinchas Y lo haces Aproximadamente De un punto Así Así lo vas Realizando Vas jalando Y lo que hago Es volver A repasarlo Para que me quede Bien marcada La semillita Le vuelvo A pasar Una tercera Vez Y listo Mira que bonito Se mira Eso es lo que Vamos a estar Haciendo Lo vamos a pasar Por acá Tú Le vas Calculando Más o menos Por donde Vayas pasando Voy a pasarlo Por este lado Y de igual Manera Voy a realizar Lo mismo Vamos a estar Realizando Ahí vamos Y la tercera Pasada Y nos vamos A pasar Por este rumbo De acá De igual De igual manera Vamos a ir Pasando Vamos a Componer Aquí La cámara Ok Las semillitas De nuestra Fresa Yo creo Que este Sería Como que Tu Tu patrón De inicio Para poder Seguir Realizando Las demás Para irte Extendiendo A las demás Y a las demás Así sucesivamente Creo que Este es El patrón Principal Tu guía Para poder Seguir Realizando Las demás Semillitas En todo El sombrero Mira Mira que Bonitas Se miran Me encanta Eso lo tienes Que estar Realizando En todo El gorrito Por ejemplo Yo dejé Aproximadamente Dos puntadas Para poder Seguir Realizando Y lo hice En medio De las otras Dos Como te comentaba Esto sería Como que Tu patrón Para poder Seguir Realizando Las semillitas Y así Te va a quedar Mucho más bonito Como que Más Con patrón O más Simétrico Así Tenás Que Realizar Todo El sombrero Mira Yo Aquí Yo Ya he Terminado Todas Las semillitas Así Es Como Me ha Quedado Ahora Vamos a Empezar A Realizar Nuestro Tallito Verde Con La Aguja Número 3 Vamos A Dejar Esto Por Un Lado Y Empezaremos A Realizar Con Nuestra Nuestro Tallito Entonces Yo Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Estar Utilizando Dos Hilos Para Que Se Haga Un Poco Más Grueso Vamos A Nivelarlo Y Vamos A Empezar Realizando Un Anillo Mágico Vamos Vamos A Realizar Un Anillo Mágico A A Es Cuando Son Dos Hebras Cuesta Un Poquito Más Pero No Es Imposible Vamos A Hacer Una Cadena Dos Cadenas Y Vamos A Empezar A Realizar Puntos Medios Altos Un Total De Ocho Llevamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Con Nuestras Dos Cadenas Serían Un Total De Ocho Puntos Medios Altos Jalas El Anillo Mágico Y A Continuación Vamos A Realizar Un Punto Deslizado Seguimos Con Dos Cadenas Y Vamos A Realizar Un Punto Un Punto Medio Alto Lo Volveré A Hacer Porque No Sale Muy Bien Ahí Un Punto Medio Alto El Siguiente Otro Punto Medio Alto Sería Un Total De Ocho Puntos Medios Altos Aquí Ya Realicé Varias Vueltas Hice Un Total De Cuatro Vueltas Y Así Es Como Nos Va Quedando Ahorita Vamos A Realizar Ocho Cadenas Cuando Tengas Estas Ocho Cadenas En La Número Siete Vas A Hacer Un Punto Deslizado En El Siguiente Punto Vas A Hacer Un Punto Bajo En El Siguiente Punto Vas A Realizar Un Punto Medio Alto En El Siguiente Otro Punto Medio Alto En El Siguiente Vas A Hacer Un Punto Alto Deslizado El Siguiente Otro Punto Alto Y En El Último Punto Vas A Realizar Un Punto Alto Alargado Sacas Uno Primero Sacas Por Dos Y Sacas Dos En El Punto Inicia Este No Siguiente Haces Un Punto Deslizado Y Tenemos La Primera Hoja En El Siguiente En El Siguiente Punto Te Pasas Y Vas A Hacer Un Punto Deslizado Y Haces De Nuevo Ocho Cadenas En La Número Siete Haces Punto Deslizado En La Siguiente Punto Bajo Pero Me Lo Voy A Hacer Perdón Volvamos A Hacer En La Número Siete Vas Hacer Punto Deslizado En La Siguiente Punto Bajo En La Siguiente Punto Medio Alto En La Siguiente Otro Punto Medio Alto En La Siguiente Punto Alto En La Siguiente Otro Punto Alto Y En La Última Vas A Hacer El Punto Alto Alargado Siguiente Sacas Uno Primero Luego Sacas Dos Y Sacas Dos En El Siguiente Punto Haces Punto Deslizado Inmediatamente Te pasas Al Otro Punto Con Otro Punto Deslizado Así Así Como Vas A Realizar Las Hojitas Aquí Yo ya He Terminado Las Hojitas Estoy Ya Por Terminar De Hacerle El Punto Deslizado De Igual Manera Me Paso Con Otro Punto Deslizado Y Ahora Voy a Trabajar Del Lado Contrario De Cada Hojita Y Empezaremos Con Un Punto Alto Alargado Saco Una Saco Dos Y Saco Tres Todo Lo Contrario Es Como Modo Espejo En La Siguiente Punto Alto En La Siguiente Punto Alto En La Siguiente Medio Punto Alto En La Siguiente Otro Medio Punto Alto Punto La Siguiente Un Punto Bajo Y En La Última Hago Mi Punto Deslizado Y Ya Tengo Una Hoja Completa A Continuación Solo Voy a Jalar Y Voy a Cortar Hilo Y Listo Ahí Fue La Yo creo Que aquí Solo corte Uno Cortar El Otro Y Listo Así Así A Estar Realizando Las De Las Demás Hojitas Para Completarlas Así Modo Espejo Aquí Yo Ya He Terminado Escondillebras Es hora De Coserlo A Nuestro Gorro Y Lo Vamos A Poner Exactamente Justo En El Centro Y Vamos A Empezar A Coser Nuestras Hojitas Aquí También Tienes Que Coser Las Hojitas Primero Vamos A Meter Aquí El Hilo Y Vamos A Tejer Vamos A Coser Aquí Todo Alrededor Del Tallo Y Después Vamos A Estar Cosiendo Todas Las Hojitas Para Que Queden Pegadas En Nuestro Gorrito Aquí Ya Terminé De Coser Todo Mira Que Hermoso Quedó Espero Que Te Para Poder Seguir Subiendo Más Tutoriales Hasta Pronto Gusto De Saludarte